imagínate nada más el último chance es mañana de 4 a 7 y de 7 a 10 de la noche bien ahí en las calles de Puebla 383 a dos cuadritas del metro Chapultepec decirte que estoy muy conmovida porque pues de los 32 estados ya llevamos un poquito más de la mitad con mujeres dispuestas a asumir la responsabilidad de convocar allá en sus estados en diferentes ciudades están hablando verdaderamente se comprueba de que es el momento que nos cobija desde el cosmos al nacer para hacer este trabajo ya sabes que llevo 10 años haciendo que tú ya sabes que llevo 10 años formando barrenderas esperando este momento preciso de verdaderamente necesitamos hacer ya este trabajo así que pues imagínate muy muy contenta y bueno quisiera compartir de compartirles algo que surge de mi corazón para barrenderas para que se lo puedan ir muy bien los días hay que limpiar los corazones no escúchalo todos los días hay que limpiar los corazones a enderezar los más dormidos despierten ya que es el momento de la unidad no más violencia ni corrupción queremos paz y bienestar barranciguame con convicción para México ya transformar ay guau abuela bueno me encanta a mí con estos cantos vamos a estar ahí todas y esta hermosa la canción bien 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 pensada inspirada para este proceso de limpieza energética oye que bien nos motiva sabuela mucho así es así que pues imagínate el en septiembre el día 6 estaremos en guamantla el 7 en boca del río el 8 en jalapa y el 10 las mujeres de jalapa ya quieren la barrita así que pues estaba realmente la mecha encendida yo estoy muy como vida yo también no me gusta salir de mi lugar pues ahora ya me pusieron a girar por toda la república cosa que agradezco y con así muchísimo que gusto para poder hacer sí oye entonces ya se unieron las de jalapa también ¿no? mañana es tu último chance querida Laura ah no sí sí ya 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 esto no me lo pierdo por nada del mundo te digo que ya quieren barrer ya 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 necesitamos nuestra escoba mágica y les estaba comentando antes de que entras al aire que bueno pues tiene tiene una razón en que la la nosotros mismos la preparemos ¿no? con el material que tú nos vas a traer por supuesto por supuesto se hace se carga energética claro exacto yo llevo todo el material y allá les doy la instrucción de cómo barrarla como barrer y dar la iniciación como barrendera del astral así que pues ¿qué te puedo decir? estoy más que conmovida con muchas personas que no alcancen todavía a formar su escoba decirles que se presenten el sábado o septiembre a las 10 de la mañana hay mismos sobre constituyentes que es la entrada 4 al rojo bosque donde están los puestos de flores y el trúrbule de agua o su salmerio con su copalito cualquiera de las formas se puede participar y ya tendremos oportunidades para hacer después más escobas el compromiso el compromiso que se el compromiso que se requiere es de poder estar ahora trabajando trimestralmente cada tres meses voy a convocar hasta que logremos barrer todas al unito eso abuela sí me parece excelente la idea ya tenemos que sí te decía que tenemos que hacerlo ya más seguido ya eso de tres meses la próxima fecha y la próxima fecha es la del 9 de diciembre ah ok perfecto así que todas las mujeres por favor despiertas sí despiertas conscientes de nuestro papel como ordenadoras de la sociedad muy bien es a nosotras a quien nos corresponde claro es hacer honrar el que somos esta fecha de México sí abuela oye pues ya que encantada dos fechas ya para terminar el año 2 de septiembre y 9 de diciembre así es que por favor pongan mucha atención porque tenemos que estar ahí y qué bueno que ya se nos están uniendo más que era la idea precisamente de participar de que cada vez fuera más este movimiento a nivel república porque oye de donde no tenemos que limpiar estas energías de violencia estas energías de inconformidad social y que bueno pues nada más luego nos quedamos en pura inconformidad pero no hacemos nada así es que esta es una gran invitación y gran oportunidad para que como dices tú seamos proactivos y estemos en esa sinergia todas unidas con una misma intención que es lo que realmente puede transformar nuestra comunidad y bueno porque esto tiene un porqué abuela porque les comentaba yo antes de que tú entraras que justamente pues es a través de todo este movimiento energético porque toda esa energía entonces la gente se estará preguntando y cómo es que puede funcionar esto pues claro porque nuestro pensamiento es energía nuestra emoción es energía y todo aquello que está manifestado es dirigido a través de leyes entonces por eso es que es importante que nosotros encaucemos encaucemos esta buena intención porque va a ser plasmado nuestro pensamiento con nuestro corazón para poder hacer esa unificación en este movimiento maravilloso ¿cierto? Totalmente totalmente de acuerdo mi querida Laura yo creo que es el poder de la invención claro o sea estamos convocando a danzantes a salvadoras a curanderas que ya hemos trabajado con nuestro sagrado femenino con nuestra fuerza que estamos despiertas y que sabemos y queremos generar esa fuerza colectiva capaz de transformarlo todo en luz en paz y en armonía así que pues esa es la fuerza que se ocupa esta es la intención con la que vamos a barrer y con la convicción desde nuestro corazón de que tenemos la fuerza para poderlo hacer claro abuela por supuesto y bueno pues decías es un arma blanca la escoba realmente es un arma blanca y no tiene que ser a través de la violencia ni a través de la protesta sino a través justamente de esta unión pacífica pero masiva que realmente sea unir todas nuestras mentes y corazones por esta misma intención que es nada más y nada menos que restaurar la paz de nuestro país restaurar nuestra propia energía desde nuestras casas nuestra comunidad y bueno pues esta es la mejor manera de hacerlo yo creo que vamos a ser inspiradoras de muchas 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 mujeres y por supuesto hasta trascender a otros continentes ¿cierto abuela? porque ya por ahí también ya decías que en otros países van a estar haciendo lo mismo así es así que bueno vamos a a decir que un principio energético también es que quitamos o sacamos en este caso la violencia la corrupción el desánimo la apatía hay tantas cosas que siempre que las empiezo a mencionar me sugen tantas pero bueno el punto es quitamos y después para eso estamos pidiendo pero después hay que sembrar con agua lo que si queremos y básicamente tenemos paz amor y unidad así que está abierta la convocatoria a seguir convocando no se termina con este 2 de septiembre es apenas el inicio y bueno muy dispuesta a ir a donde me digan que hay un grupo pedimos un grupo mínimo de 25 mujeres para que la fuerza se genere y yo envío todos los materiales para que se pueda realizar así que pues tú dirás allá también desde Planeta están convocando espero que esté completo todo con todos los grupos que ustedes trabajan que se hagan presentes que esté el contingente de Planeta 23 sí claro de hecho invitamos a todas las mujeres del Círculo de Mujeres de Cali, México y toda nuestra teleaudiencia de Planeta 23 de todos los programas de Nueva Mujer entonces realmente la convocatoria es bastante amplia y bastante extensa así es que bueno pues cada vez vamos a ir haciendo más entonces yo creo que es un buen arranque abuela ya tener dos fechas a mí me dio mucho gusto porque esto quiere decir que vamos bastante bien y ya cada tres meses hacer estos movimientos pues guau abuela vamos a limpiar porque vamos a limpiar ahora sí y además vamos a transformar la energía de nuestro país yo tengo la sí claro y toda esta energía por ejemplo ahorita que se dio lo del eclipse que bueno al final son energías que se están moviendo a favor de nosotros y bueno que nos están invitando justamente a renovarnos a romper estructuras de ser una astróloga a romper esas estructuras de aquello que ya no sirve que ya no funciona que simplemente nos está estancando y bueno pues esta es la mejor oportunidad para aprovechar esta energía del universo maravillosa y hacer esa sincronía y pues nosotros como decimos aquí abajo ponernos las pilas y actuar actuar realmente de una forma más congruente yo creo que esa es realmente lo trascendente que es una convocatoria a actuar porque pues si no nos quejamos y todos sabemos que que bueno pues que que en nosotras está la solución de los problemas y esta es la forma de actuar directamente honrando las enseñanzas que nos dejaron nuestras ancestras y que de esa manera podemos realmente transformar la energía para eso nos hemos preparado también como siguas dentro de la tradición y dentro de estos círculos de mujeres y dentro de todo el trabajo que hemos venido por tomar la conciencia de trabajar nuestra energía femenina y ahora pues es ponerla al servicio del bienestar colectivo así que yo creo que por eso tantas mujeres que nos hemos estado preparando pues sienten el llamado en su corazón así que pues que te digo el sábado no sé realmente cuántos vayamos a hacer a mí me dieron permiso para 200 personas no sé cuántas vayamos a hacer pero espero que esas o más y esa es otra ventaja abuela que te dieron todos los permisos sin ningún problema ¿verdad? y hasta podemos saumear y llevar fuego y todo esto que me comentabas ¿no? pues sí realmente fue una bendición que no hubiera peros ¿no? pues yo fui le pedí ahí permiso al sargento por supuesto con un grupo de mujeres claro y este todo lo hemos hecho pues corresponde a un tiempo espiritual y pues ya sabes que cuando así corresponde desde allá también nos hablen los caminos exactamente todas las puertas se abren para que nosotros podamos actuar y bueno pues esto es ese es un llamado para que realmente todas entren en esta conciencia y se unan con nosotras yo creo que de que nos vean ese día abuela vamos a tener bastantes espectadores y de ahí va a haber más inspiración seguramente se acercarán a preguntarnos que qué estamos haciendo y bueno ya tendremos la oportunidad de simplemente decirle por supuesto y transmutando todas estas energías de nuestro país de nuestra ciudad así es que bueno pues seguramente muchas estarán por ahí viéndonos y escuchando nuestro llamado así es mi querida Laura y bueno que sepan también que las mujeres vamos a poder realizar todas cada una desde sus propias ciudades desde sus propios estados al unísono y que bueno poquito a poquito iremos avanzando para visitar todos los lugares donde se nos se nos abran las puertas sí abuela qué gusto de verdad y aparte digo vamos a tener este una líder de lujo que eres tú que yo sé que todo lo haces con el corazón y que realmente bueno siempre admiro todo tu trabajo tu trabajo para la mujer tu trabajo para todas las familias para poder transformarnos en esta conciencia y bueno pues yo así que feliz y encantada de que tú nos dirijas pues mira es asumir la responsabilidad que yo misma elegí así que yo estoy encantada de que se den las condiciones y bueno decir con muchísima gratitud que es un gran honor para mí el poder encabezar este tan alto servicio y pues ahí estamos con todas las que quieran seguir y asumir también la responsabilidad en sus propios estados muchas mujeres líderes es el momento tú decías el eclipse no a mí me preguntaban qué relación tiene el eclipse con la barrida yo les digo todo porque pues los astros están realmente llamándonos a subir el liderazgo a convocar a transmitir a contagiar y hacer acciones que vayan dirigidas hacia el orden social así que qué mejor estamos pero mira en perfecta sincronía sí abuela que sean acciones más contundentes porque ya de quejarnos digo mira el eclipse está lleno de quejas la comunidad está llena de quejas y al final del día entonces quién va a hacer algo entonces yo creo que ya nos toca nos toca participar oye abuela y por otro lado platícanos este fin de semana obviamente nos vamos a estar acá con el barrimiento pero qué actividad tienes próximamente allá en la casa en la medicina ancestral para el siguiente fin de semana bueno pues sigo en Jalapa vamos a barrer en Jalapa pero ya después alineación con la vida que ya sabes que es pero del 16 y 17 aprovechando el puentecito vamos a tener alineación con la vida así que ese es nuestro taller estrella y acá los esperamos y después estamos dando con Virginia Sánchez Navarro a conformar un consejo de abuelas también vacío social en lo que queremos levantar una voz esperanzadora con pues posturas con opiniones de qué es lo que está pasando y qué es lo que podemos hacer también con la idea de que los consejos se reproduzcan a nivel de estado muy buena de estado que tenga su propio consejo de abuelo pues es que es necesario ya abrir esos huecos así que eso sería 23 y 24 allá directamente en Tierra Paz que es el espacio de Virginia Sánchez Navarro en Tepoztlán y después el día 30 30 de septiembre y primero trabajo con Planeta 2013 para el taller de Placa Figuas sí abuela pues ya tenemos así que en este adelante sí sí que bueno y la idea es poder trabajar en las energías masculino a través de Gerardo con los hombres y femeninas conmigo las figas y pues podernos después trabajar conjuntamente para poder ver qué pasa con cada una de nuestras energías con la pareja por qué no la tenemos y si la tenemos por qué no es pareja en fin que podamos trabajar con nuestras energías creo que sí abuela cuando ya por fin la consigue resultar qué bueno qué bueno que ya tenemos fecha para finales del mes ya les estaremos subiendo toda la información en lo que es Planeta 23 en las páginas de Cali Mechico y Holística para que estén bien enterados porque este fin de mes no lo vamos a perder abuela digo qué bueno que ya estamos haciendo nuestras visitas contigo ya más más cercanas porque de verdad que nos hemos transformado abuela desde ese viaje que yo regresé créeme que mi energía se renovó mucho he tomado he tomado otra he tenido tradición y he tomado otras decisiones en mi vida interesantes así es que mira yo los invito realmente porque esto como dices ahí no nos crean tienen que vivirlo porque es la única manera cada quien tiene que ser testimonio de su propia vida no andar nomás de habladores porque luego nos encanta hablar pero ahora que vienen las experiencias ahí andamos como les digo llorando por los rincones así es que como decíamos en clase pare de sufrir como la muñeca fea como la muñeca fea dices ahí y póngasela sí ya ya así es que ya no tenemos pretextos tenemos ahí contigo la gran oportunidad de transformarnos con todas estas dinámicas maravillosas que tú nos planteas y que bueno yo siempre estoy presumiendo y estoy invitando a la gente que conozco porque de verdad que se tienen que dar la oportunidad pues así es querida y juntos hacemos magia así que por favor dile también a Saif que no vaya a faltar el sábado que estoy contando con su fuerza y pues que te digo a transformarnos todas a tomar nuestro lugar cada quien y como siempre ya te está escuchando dice que lleva saumador nuevo y yo diría y como siempre bendito entre las mujeres nada más que ahora va a llevar su saumador porque necesitamos ahí energía masculina también abuela claro no tiene que estar ahí como punta de lanza si no ya ya te escuchó abuela ya está más como sanador porque si 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 no puede faltar perfecto y también como sanador claro y como sanador por supuesto tú sabes lo fuerte que es barrer energía si porque hay hay mujeres que pudieran no existir todo el el barrido y que necesiten ser asiliadas eso también tenemos que preverlo saberlo así que también con sanadora y la peru así es abuela bueno y yo también quiero invitarlos por favor quiero recordarles que entren a la página de Holística México y a todo lo que es Planeta 23 ahí está la información para que nos acompañen porque estamos abriendo grupos nuevamente de Tarot con nuestro queridísimo Gerardo Zahid los jueves en nuestra sede del Valle de 7 a 9 y no se lo pueden perder porque de verdad que estamos trabajando de una manera increíble mente maravillosa así es que bueno es una metodología que les aseguro bueno garantizado que van a tener una transformación porque esa es trabajar con estos pensamientos con esta energía mental y verdaderamente empezar a hacer transformaciones que sean congruentes en nuestra vida porque esto nos lleva a una congruencia así es que bueno yo les hago la abierta invitación por otro lado los martes estoy impartiendo lo que es el amate a ti mismo vamos a ver una nueva fecha también próximamente vamos a tener lo que es inteligencia emocional entonces ya les estaremos pasando toda la información y también los quiero invitar al taller que voy a exponer lo que es el 9 y 10 de septiembre de numerología por favor no se lo pierdan también va a ser en nuestra sede del valle estaremos de 10 de la mañana el sábado 9 de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 11 a 3 de la tarde aproximadamente va a haber todo lo que es información material para que ustedes tengan todo lo que necesitan para hacer estas ecuaciones numerológicas y puedan comprender cómo es que las relaciones interpersonales se pueden manejar porque realmente esa es la verdadera intención el poder entender quiénes somos cuál es nuestra tendencia y poder trabajar con estas polaridades que generalmente tenemos los seres humanos en cuanto a nuestro carácter y pensamiento y bueno mejorar por supuesto las relaciones interpersonales que de repente decimos bueno yo no sé por qué el otro piensa así ni igual está así no pues porque cada quien es diferente así es que ya cuando tenemos este entendimiento créanme que yo he visto cómo las relaciones se mejoran mucho porque dejamos de preguntarnos el por qué y mejor el para qué pues muy bien abuela cómo ves así es que estamos llenos 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 de actividades importantes tanto allá como acá así es que abuela nadie puede decir que no tiene la oportunidad de transformarse ¿cierto? exactamente yo creo que las alternativas abundan de verdad y tan solo es que cada quien pues tome la decisión lo que surja lo que sienta el llamado en su corazón para que comience este proceso de transformación lo refuerce sigan dando pero el chiste es que el cambio es lo único permanente y tenemos la obligación de evolucionar así que por alternativas no paramos y aquí están acciones cursos bendiciones o sea todo para poder ser otros y ser mejores cada día sí abuela además me encanta porque hemos hecho un equipo contigo todos hemos hecho un equipo contigo así es que qué maravilla porque aquí aquí está lo efectivo tenemos abuela para rato así es que eso me encanta me encanta y me fascina así es que estaremos bueno dándoles toda la información no se lo pierdan porque toda la semana vamos a estar hablando de ello para hacerles los más buenos de la invitación pues bien abuela estamos terminando el programa y bueno pues para cerrar danos tu último mensaje tus redes tu página para que todos sepan cómo localizarte y conozcan las instalaciones tan hermosas de la Casa de la Medicina Ancestral bueno cómo no y ahora que ha llovido tantísimo bueno todo ver les va a tocar verlo todavía más bonito es www.medicina.medicina.ancestral.com es el sitio para que vean todos los servicios que ofrecemos y está el Facebook Casa de Medicina Ancestral o Eva Cecilia Solis Arroyo así que ahí están 01-734-34-555-31 el teléfono de aquí de Casa y Oficina así que pues qué les digo vengan a barrer si no tienen escoba que sea con saumerio cobalito con su bule de agua con sus ayacastles con su pan huevo con lo que quieran hacer presencia para generar esta fuerza colectiva capaz de en luz y en armonía sí abuela pues qué excelente abuela de verdad qué gusto vamos a estar ahí mañana para obtener nuestra escoba no se olviden que van a ser dos horarios no abuela mañana si mañana es de 4 a 7 de la tarde y de 7 a 10 de la noche Puebla 383 entre Acapulco y si Puebla 383 entre Acapulco y no me acuerdo si es Sonora o si no a la otra calle y es a dos cuadras del metro Chapultepec sí muy bien abuela pues ahí estaré mañana yo mañana te veo por allá y te doy tu abrazo y pues nos ponemos las pilas para ya estar el sábado ok abuela pues tengan un excelente día abuela te mando un abrazo un beso ahí también te manda muchos besos y muchos saludos porque aquí está conmigo y te está escuchando bien amigos gracias y allá nos vemos hasta la próxima esto fue muy bien gracias y allá nos vemos bye bye gracias 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 gracias